Hey, 700 kilómetros nos separa, no importa cuanto sea Una tarde tan normal, escuchaba nuestro tema Dijiste que me querías y partiste los esquemas Empecé a sentir algo extraño pero sincero Me engañé con tu avistad, en realidad era un te quiero Esto que siento es tan bonito como tú Eres tan especial que conviertes mi sombra en mi luz Mira tus ojos, brillo una estrella Soñé a ser el príncipe de mi princesa Un día más te espero sentado frente a tu voz Un día más te quiero, aún sin verte Un día más miro el mapa y la distancia de mi casa a la tuya Un día más espero que nada influya En todo momento pienso como será mi llegada a falta Muy pocos días para poder ver tu cara No me explico el por qué te quiero estando tan lejos Pero siento que te toco, quizás solo sea un reflejo Y cada día que no estamos juntos Toda esa distancia que nos separa Quisiera poder decirte al oído lo que por ti sufre mi alma Se lo extraño brillar en el inmenso cielo Para poderte ver cada mañana Regalarte mi brillo cuando anocheca Quiero ser la estrella de tu mirada Ya no puedo más Necesito tu amistad Desde que viviente a cabiz y viceversa Tengo que verte Elena, la espera se hace inmensa Sé que eres especial, me fío de mi instinto Tu voz me hace volar, salgo de este laberinto Cuando mi móvil suena, me alegro, sé que es Elena Cuando mi móvil suena, me quitan todas mis penas Como tú ninguna, y por ti mil lunas Como tú ni los ángeles, cantan fríos como las dunas Sobran las palabras cuando hay tanto sentimiento Faltan besos y caricias, falta amor En poco tiempo estuve a punto de perderte Y yo sin verte sufrí Estuve contigo en mis sueños Desperté y te perdí Es que te quiero, solo sé qué Me dejo llevar y es que me muero Si no te veo no sé de mí qué será Has convertido amistad en amor Muerte en vida de la nada Hiciste todo, todo lo que yo quería Y cada día que no estamos juntos Toda esa distancia que nos separa Quisiera poder decirte al oído Lo que por ti sufre mi alma Solo sueño brillar en el inmenso cielo Para poderte ver cada mañana Regalarte mi brillo cuando anocheca Quiero ser la estrella de tu mirada Yo te quiero Y sin ti no sé caminar 700 kilómetros Yeah, yeah, gober Gober Yeah, sí armado Yo te quiero Y sin ti no sé caminar Y sin ti no sé